Hola a todos. Soy Super Oswaldomistifour. Les tengo que decirles algo muy importante que ustedes se quedarán boquiabiertos. Hoy tras días de insistencia. Se logró escuchar mi voz. Desde que puse este video en un 28 de septiembre. Andrés Silva. El león de la cumbia. Me ha escuchado. Valió la pena chicos. Gracias a la radio. Sol Frecuencia Primera. Quien gracias a él. Me ayudó a llegar a contactar con él. Bueno. Lástima que Luz de Luna haya terminado. Es muy triste para mi. Pero por lo menos. Tendremos llegada directa con todas las celebridades del mundo. Y por si es que no me lo creerían. Miren atentamente este video. Señores del barrio producciones. Vi su último capítulo de Luz de Luna. Me siento muy triste de que haya terminado la novela. Dos años buscándolo. No logré ubicarlos. Me llamo Osvaldo. Soy espectroautista. Por favor, no me ignore. Mi único deseo es conocer a León. Andrés Silva. Dios le va a bendecir. Cuatro días después. Tras el aviso de Sol Frecuencia Primera al mediodía. Hola, hola Osvaldo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Andrés Silva. El león de la cumbia en luz de luna. Ya me han contado cuánto significa este proyecto para ti. Y me alegra mucho que haya podido ingresar a tu corazón. Que te haya ayudado en la medida de lo posible. Estoy muy contento de haber recibido tu cariño, tus ganas de querer conocerme y tus deseos de que te mande este video. Por eso este video lo hago con todo mi amor, con todo el cariño del león de la cumbia. Bueno, sí, a veces las etapas tienen que terminar, pero nuestros recuerdos vivirán para siempre en nuestro corazón y yo voy a llevar para siempre tu recuerdo, tu cariño y tus ganas de querer conocernos. Espero que estés bien. Tienes gente muy valiosa a tu lado que siempre está deseando lo mejor para ti y tu bonita energía ha hecho que este video y tus palabras lleguen a mí. Y por eso te mando mi respuesta. Espero que guardes este video para siempre. Así como los recuerdos que tenemos de este bonito proyecto Luz de Luna. Para mí también, al igual que tú, significa mucho Luz de Luna. Y bueno, ya nos veremos de repente en otro proyecto más adelante. Te mando un gran abrazo y un beso enorme de parte de tu amigo Andrés Silva, el león de la cumbia. Y por supuesto, te regalo un rugido para que lo lleves siempre en el corazón. Cuídate mucho. Chao. Al fin. Ya era hora. Esperaría el momento de llegar a conocerlo. Después de dos años de búsqueda. Tras su llegada a Campo Fé en un 19 de junio de 2021. 4 y 20 de la tarde. Siempre te recordaré como el león de la cumbia. Y también a Sol Frecuencia Primera. Por haber rescatado mi sueño. ¿Creen que sería el inicio de una era mística tal y como lo estamos planeando? ¿Qué dirían chicos? Espero sus respuestas en este video. Antes de finalizar. Quisieran que todos ustedes anoten los hashtags que aparecerán ahí. Gracias a todos ustedes por el apoyo que me están dando. Bueno. Si no te has suscrito ahora. ¿Qué piensas? Hagámoslo viral este video y ayúdenme a batir el récord de crecimiento rápido. Ya somos 3660 suscriptores. Ayúdenme todos a finalizar este 2023 con 266 000 suscriptores. Eso recuerda cuando Mr. Vista ha sido un pequeño youtuber. Teniendo esas cifras en ese entonces. Ayúdenme con esa meta de suscriptores indicada. Dale like y suscríbete al canal de Superosual Domestifour. Nos vemos en unos próximos videos. Bye.